Gracias. ¿Estás bien, Pablo? ¿Estás bien, Pablo? Va a tener que revisar esas cosas. No te cierres tanto, cabeza. Agurá más abierto, más tranquilo. Gracias. Aplausos. ¡Vale, blu spots! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dar la voluntad! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!